¿O viste en algún programa de televisión hablar de Corsi, de la historia del que lo tuvo secuestrado ocho meses en un... ¿Dónde fue? No sé por qué no. Bueno, alguien que me ayude, en una librería. Por supuesto, esta bomba que detonó, que es la denuncia contra Jay Mamón, se hizo eco en todos los medios de comunicación, en todos los medios digitales, gráficos, en la tele, en todas partes. Justamente por eso decimos, no vamos a hacernos cargo de una parte que no tenemos nada que ver, porque acá sí se habló puntillosamente sobre el tema. Fíjate, ponelo. Fue una semana en la cual estuve fuera de mi casa, donde esta persona me llevó de casa en casa, de persona en persona. Yo tenía 11 años y ahí es donde conozco a Marcelo Roca-Clemen, el caso de Jorge Corsi. Hoy en día, esta persona que me tuvo secuestrado nueve meses en el depósito de una librería infantil, sigue atendiendo esa librería. Bueno, claramente, sí, por supuesto. Acá se mencionó el tema en más de una oportunidad. Y cada vez que hablamos del tema, es decir, todos estos días, nombramos a toda esta gente que si bien ya cumplió su cuota con la justicia, nosotros seguimos sintiendo que no está bien que anden sueltos. Sin embargo, ya está, ellos cumplieron, ellos cumplieron, Corsi y compañía. De hecho, cuando Lucas nos iba contando, acá había un silencio sepulcral, porque lo que contaba era aterrador. Y cuando siguió sucediendo las diferentes veces que nos escribió, siempre fue con mucho respeto, con mucha altura. La cultura es un tema sumamente delicado en el que se puede caer en cualquier cosita chiquita para que sea berreta, burdo, y sin embargo él es un chico muy encantador, que pone sus límites, los límites que nunca pudo poner cuando era chico, o que no supo poner porque creyó que la vida era eso. Y después la vida, lamentablemente, lo sopapeó de todos lados hasta que volvió a ser resiliente y entender que la vida va por otro lado. Pero sí se habló, y no solo se habló, yo hablaba de que mira el programa porque hubo un par de respuestas. Finalmente, después de 10 días hace que pasó esto, dijo que era inocente. Por primera vez dice soy inocente. La intención de matar al mensajero me parece que es con el único fin de disuadir una responsabilidad que le pesa como una cruz. Hoy lo veo que resiste esta entrevista, pero no resiste un tribunal. Otro punto que me llama la atención, digo, en esta nueva faceta vemos un Jey primero, más denunciante, anticipando algunas acciones legales respecto a si fueron violatorios de su legítima defensa y este juicio finalmente no investigado, no fue juicio, una denuncia cerrada, es que se lo ve primero con algunas contradicciones tiempo-espacio. Por ejemplo, habla siempre de cuándo conoció a Lucas, pero no cuánto tiempo tardó entre conocerlo en una fiesta hasta entablar un vínculo de mayor intimidad. Ahí queda una ventana abierta, siempre arriba de los 16 años para él. Sí. ¿De Diego? Sí, y otra cosa, intentando justificar moralmente, si bien no es un delito, haber salido con un chico de 16 años, siempre siguiendo su versión, Lucas dice que fue desde los 14, pero hablando de otro mundo, que hace 14 años era otro mundo, él precisó una fecha que era 2009, vamos a decir siempre lo mismo, pero un año después se aprobó el matrimonio igualitario, por ende, ese mundo del que él habla no estaba tan atrasado. No, es incomprensible, digamos, yo vuelvo a decir lo que dije en algunas oportunidades, a mí me gustaría que todo esto no fuese real, primero por el sufrimiento que le implicó a Lucas Benvenuto, pero además también por lo que le está representando a Jay Mamón, de verdad, a mí me gustaría que esto no fuese real, pero está pasando. No entiendo por qué no quiere mostrar Jay las pruebas que tiene para defenderse, no lo puedo entender. Como le decía Babi anoche, macho, si tenés, mostrá, si tenés pruebas, mostralas, porque esto es incomprensible. ¿Qué quiere llevarlo a un terreno? ¿Quiere salir de este terreno obvio, que es que está todo mal lo que hizo? Yo lo escuchaba hoy a la mañana a Diego Ramos, que hizo una apreciación muy interesante, porque dice, yo visitaba los mismos lugares que visitaba él y jamás en la vida se me cruzó por la mente tomarle la mano a un menor y llevármelo. ¿Qué quiere decir con esto? Él quiere estigmatizar el que es gay. Entonces quiere llevar a que por esa condición de gay, que no sé si se dice condición, creo que está mal dicho condición, pido disculpas por la manera en que le digo, pero me sale así. Digo, él quiere hacer creer que va por ese lado, y no va por ese lado. El que es pervertido es pervertido y no importa ni género, no importa la condición. Es pervertido y el que no es pervertido no lo es. Entonces, lógicamente, Jay Mamón, que pertenece al mundo del espectáculo y de los medios de comunicación, se siente de alguna manera, por algunos medios, no sé si maltratado es el término exacto. En este corte, de lo que pasaba anoche en la conversación con Babi Checopar, habla de los medios de comunicación. Esto dice. ¿Cómo remontás, después de esto, que te está sucediendo tu carrera? Esto es virtual. Todo esto es virtual. Hoy me doy cuenta de que es así. Todo esto es virtual. ¿Esto es virtual? Todo. ¿El abuso fue virtual? No, no, no. Me refiero a los medios de comunicación. El abuso es mentira. ¿Qué entienden por lo de virtual? La aprobación social. Me parece que es la utilización de un concepto totalmente errático. Hay una parte que es clave, que es el cuadro de vulnerabilidad que Lucas Benvenuto tenía al momento, por lo menos tomándonos de su declaración, al momento de conocerlo a Jay. De acuerdo a su propio relato, siempre en potencial, sabemos cómo es la justicia, Jay Mamón se aprovecha de esa situación de acuerdo al relato de Benvenuto, insisto con esto, y lejos de acobijarlo, accede carnalmente. Pero él afirma, dice, el abuso es mentira. Cuando empezó, la primera, porque hay diferentes Jay, yo sentí eso. Está el Jay que escribió el comunicado que después finalmente no lo escribió, y que dice que tuvo que salir a hablar porque no pusieron las palabras que él quería, sin embargo lo publicó. Está el Jay que utilizó sus propias redes, que estaba muy medicado, y que tampoco parecía ser él el que hablaba, y después el Jay de las diferentes entrevistas. En este caso se lo vio más enojado, más combativo, queriéndonos hacer creer que lo cuida Lucas de no sé qué. Es contradictorio, porque cuando empieza hablando dice que no se habló de algo que sabe que se habló. Y además de todo termina diciendo, no, es mentira el abuso, cuando él mismo, cuando empieza la primera vez que habla, ¿con quién? En la primera nota, con Jorge, le dice algo así como, estamos hablando de un chico de 14. Después arranca con el de 16, y nunca especificó qué pasó en su relato entre los 16 y los 19. Bien, estamos enseguida conversando con Javier Moral, el abogado de Lucas Benvenuto, pero antes, otra parte de lo que pasaba anoche en la conversación con Bavia Checopar. Ahora estoy fuerte, pero por eso salgo a hablar. Pero si estuve una semana tirado, no fue por la denuncia en sí. Porque yo tengo clarísimo que la denuncia es un disparate. Fue por lo que estoy viendo y escuchando todos los días. Porque acá hay una... la condena es un veredicto. Frente a una causa prescripta, sin ningún tipo de fundamentos ni de pruebas. Y alguien sentado en la televisión, y que nadie se me enoje con lo que voy a decir. O sí, qué sé yo, hagan lo que quieran. Que se sienta y diga, sí, es un pederasta, viola nenes. ¿Cómo se vuelve eso?